Datos importantes por tu salud. 5 puntos por tu salud. Cáncer de mama. El cáncer de mama se presenta con mayor frecuencia como una masa indolora en la mama. Es importante que las mujeres que encuentren una bolita inusual consulten a un profesional de salud lo antes posible, incluso si no causa dolor. Se recomienda el tamizaje organizado con mamografía cada dos años para las mujeres de 50 a 69 años. La carga de enfermedad por cáncer de mama se puede reducir mediante la identificación y el tratamiento temprano de los cánceres antes de que den síntomas. El tratamiento del cáncer de mama puede ser eficaz, especialmente cuando se detecta a tiempo. Se puede disminuir el riesgo de padecer cáncer de mama, llevando un adecuado control de peso, evitar o disminuir el consumo de alcohol y tabaco, realizando actividad física de manera regular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!